¿Qué es lo que se está discutiendo en el mes de marzo? Marchas y movilizaciones de las mujeres reclamando igualdad de derechos, reclamando el no a la violencia, o sea, reclamando, haciendo un montón de reivindicaciones para disminuir un poco la brecha de género que hay en este país y sin embargo este proyecto lo que va a hacer es ahondar esa brecha que tenemos a nivel de género, pero también a nivel salarial y a nivel de las jubilaciones y pensiones. Nos obligan a trabajar 5 años más y en realidad en el caso de las mujeres yo siempre digo que es esperar más tiempo para poder jubilarnos, porque en realidad lo que no tiene en cuenta este proyecto son la cantidad de años que las mujeres dedicamos al trabajo no remunerado, que son los quehaceres de la casa, la planificación, las compras, dedicamos al trabajo informal porque es muy difícil compatibilizar los cuidados con un trabajo formal de 10 o de 8 horas y bueno, y el tiempo que dedicamos de nuestras vidas a los cuidados, a cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos o a las personas que haya con discapacidad en la familia. Nada de toda esta problemática que tenemos las mujeres está estudiada ni está abordada en un proyecto de estas características, creemos que es fundamental tener en cuenta esta situación, la brecha salarial, las mujeres cobramos menos que los varones, por lo tanto aportamos menos cantidad de dinero a la seguridad social y aportamos menos años por esto que yo explicaba. Entonces, bueno, esto va a hacer que en un futuro las mujeres tengamos que esperar hasta los 65, pero a veces hasta los 70, 75 años, para poder adquirir una pensión a la vejez o una jubilación que seguramente va a ser mínima, ¿no? Ahí está, me imagino que en las recorridas hay muchas preocupaciones, ¿no? Desde las mujeres con este tipo de temas, ¿qué es lo que les comento? Mira, una de las mayores preocupaciones que tenemos las mujeres, más allá del recorte en sí, de que vamos a tener que trabajar más para cobrar menos, es los recortes en las pensiones por viudez. Hoy en día nos quedamos viudas a los 40 años de edad y recibimos una pensión de manera vitalicia, o sea que si no tenemos un ingreso propio o tenemos un ingreso pequeño, recibimos la pensión por viudez de manera vitalicia si nuestro compañero o compañera trabajaba en el momento de... se cobra la pensión. Y sin embargo, este proyecto lo que plantea es que si te quedás viuda con 40 años de edad, ya te van a dar la pensión por un año nada más. Y bueno, todos sabemos que superar el duelo de una persona cercana, levantar de un golpe tan duro que te dé la vida, te puede llevar de 3 a 5 años, resolver la economía familiar en un año, si estás pagando un alquiler con dos ingresos en la casa, quedarte en un año con un solo ingreso y con suerte, es tremendo. Otra de las cosas principales que preocupa es el tema del recorte en las jubilaciones por incapacidad total. Las famosas jubilaciones por enfermedad, que en realidad van a bajar hasta un 20% menos, y bueno, y eso también repercute en la persona que pide la jubilación por incapacidad total, pero también la persona que lo cuida, que si el dinero no da, tiene que salir al mercado de trabajo, en general se sale a un mercado de trabajo informal para poder compatibilizar los cuidados y el trabajo. Entonces, bueno, es todo como un círculo, un proyecto de ley que no tiene una nueva fuente de financiamiento al sistema, que no aborda los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados. Dicen que porque vivimos más tenemos que trabajar más, pero ¿quién vive más? No tiene la misma expectativa de vida una persona que vive en Artigas, una que vive en Montevideo, una persona que salió a los 40 años a trabajar porque no le quedaba otra. O sea, hay un montón de situaciones que hay que visibilizar a la hora de aumentar la edad y de tener en cuenta diferentes factores, y eso solamente se puede hacer a través de un diálogo social.